Ven que eso es un troquillo, que yo tengo para despertar en mi vida Baila suavecito así, pero mira a mi mejora no me apoya Ay, como me apoya, que me apoya, que me apoya Ay, como me apoya, que me apoya, que me apoya Ay, como me apoya, que me apoya, que me apoya Ay, como me apoya, que me apoya Ay, como me apoya, que me apoya, que me apoya, que me apoya Ay, como me apoya, que 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 Gracias.